¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! Así fueron recibidos por la población del asentamiento Mogote, perteneciente al Consejo Popular Comecará, en Tercer Frente, los participantes en el Tercer Taller Municipal de Trabajo Comunitario Integrado, una herramienta que se considera decisiva por las instancias del Poder Popular para impulsar los planes de desarrollo local. Este evento, que sesionó en la Escuela Primaria Salvador Olivares de esta comunidad, contó con la presencia de Felipe Martínez y Tania Cabrera, diputados de este municipio al Parlamento Cubano, los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular, así como docentes de la Universidad de Oriente que fungieron como tribunal. Se presentaron cuatro ponencias de las experiencias más notables del trabajo comunitario integrado, dirigidos a mejorar la calidad de vida de los barrios y asentamientos de este territorio montañoso, expuestas por los delegados Yusmari Álvarez Ilega, Romarico Aguilar, Osmani Elías y Oladis Nápoles. Bueno, el renglón económico fundamental de bicicletación es la producción cafetalera, pero también predomina la producción de frutales. En cada una de las cooperativas contamos con tres estructuras de agricultura, una de espulcadora, una unidad de comercio, tenemos además una escuela primaria y dos estaciones de bombeo. Pero bueno, recientemente también se construyó un parque para el desarrollo de la comunidad y se trabaja en la construcción de una torre para la señal digital y la cobertura celular, que en estos momentos está en proceso. Bueno, en la reunión del grupo de trabajo comunitario, ahí se adoptan los acuerdos concretos con la participación de los integrantes del grupo en la solución de nuestros propios problemas, que es el llamado que nos hace y que nos ha hecho el presidente de nuestra república, que es cuando el pueblo participa en la solución de nuestros propios problemas, el pueblo se compromete más, cuida, y es lo que estamos haciendo. Entonces, los planteamientos de los electores referidos a la comunidad, aquí también se analizan con sistematicidad en el grupo y lo que tiene carácter administrativo, también se le da alguna vía de solución y en los despachos con los electores se informa su actualización. En el diagnóstico comunitario, cuando asumimos la labor como delegado, teníamos tres principales dificultades. El incremento del nivel de alcoholismo en aquel momento, las indisciplinas sociales y el bajo nivel de atención por factores a las personas vulnerables. Atendiendo a las políticas trazadas por el país, nos dimos a la tarea de, junto con los factores de la comunidad, trabajar estas tres problemáticas, entre otras, y buscarle la solución a estos problemas. El ganador es la delegada Yusmari Álvarez Cilega. Tras deliberar, el tribunal reconoció por la integralidad de los resultados y la capacidad del delegado para dirigir y potenciar la participación de toda la población en función de mejorar su calidad de vida. A la delegada Yusmari Álvarez Cilega, de la circunscripción 60, El Sur, Consejo Popular Arroyo Rico. Abril es un mes de gloria, un mes de mucha alegría, un mes de grandes victorias en Cuba, la patria mía. Es un mes de rebeldía, donde se forjó el acero, y hoy 16 de abril quiero, con mucho amor incluido, felicitar a este pueblo y a mi glorioso partido. Tania, tú eres testigo de que a este pueblo lo quiero. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Sí, como Martí soy sincero, de donde crece la palma. Y traigo dentro del alma la virtud de ser palmero. Como el Che, soy guerrillero. Como Fidal, soy viril. Y traigo en el pecho mil razones para triunfar y fuertemente gritar, ¡Vive el 16 de abril! El trabajo comunitario integrado continúa siendo un reto para delegados, funcionarios del gobierno y las asambleas, en su propósito de lograr resultados superiores en el orden socioeconómico de nuestra sociedad. Es por tanto un proceso de transformación que implica desarrollo humano, y que la comunidad sueña, planifica y ejecuta con plena participación, posibilitando así que la mayoría de los residentes en la circunscripción, las organizaciones y entidades allí enclavadas, trabajen de forma conjunta para lograr objetivos comunes. ¡Viva el 16 de abril! 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 ¡Viva el 16 de abril!